Bueno, la última vez habíamos estado practicando con lo que es Excel, dándole formato a una planilla y habíamos realizado el ejercicio número 6 que era el de factura. Ahora bien, en un principio cuando iniciamos con el módulo número 2 habíamos estado hablando un poquito del programa llamado Access que nos permitía crear bases de datos. Habíamos practicado, habíamos creado un par de bases de datos e incluso habían hecho el ejercicio este que nos pedía crear distintas tablas dentro de las bases de datos, o sea, no solamente una única tabla. Y después, bueno, simplemente nos pedía únicamente lo que era la creación de esta tablita simplemente no nos pedía más luego. Ahora vamos a estar viendo el resto de los objetos que nos falta ver de Access. Así que para eso vamos a hacer una base de datos en blanco. Voy a hacer un clic acá en el botón de búsqueda y me voy a la aplicación de Access. recordemos que para poder hacer una base de datos nueva nos íbamos acá, base de datos en blanco y no hay que olvidarse el siguiente detalle cuando íbamos a armar una base de datos nueva lo primero que teníamos que definir era el nombre de la base de datos y donde se iba a estar guardando este archivo ya que por defecto Access es uno de los pocos programas del paquete de Office y uno de los pocos programas en general donde primero se almacena la información antes de empezar a cargar los datos. Entonces acá, en una base de datos en blanco voy a hacer un clic en el ícono de la carpeta y voy a buscar, voy acá en el módulo número 2 y en el nombre de archivo voy a colocarle vamos a ponerle agencia una vez que ya tengo el nombre colocado ponemos a aceptar y presiono el botón crear entonces acá ya va a aparecer el nombre de la base de datos y Access por defecto lo que hacía era crearnos una tabla llamada tabla 1 para empezar a cargar la información entonces nosotros lo que hacíamos era la tabla que siempre nos ofrecía Access nosotros en este caso no la vamos a estar utilizando porque teníamos otros métodos para poder crear una tabla recordemos que las tablas vamos a poner acá vamos a hacer un refresh dentro de Access tenemos distintos tipos de objetos y uno de los más importantes son las tablas recordemos que las tablas es donde guardamos los datos o sea, vamos a guardar la información las tablas están compuestas por dos partes van a tener por un lado lo que son los campos y por el otro lo que son los registros los campos son los títulos de las tablas como por ejemplo en el caso de una agencia es una agencia de autos yo voy a tener el nombre de la marca del vehículo el nombre para saber a qué marca pertenece un precio entonces todos esos serían los campos y después por otro lado voy a tener los registros que es la información detallada de cada uno de los campos si yo en la concesionaria en esta agencia de vehículos tengo distintos modelos de autos ya sean Ford Fiat Chevrolet esa es la información que vamos a cargar entonces yo podría tener por ejemplo en campos uno llamado modelo y dentro de modelos podría tener los que son perdón marca y dentro ahí pondría bueno por un lado Ford por el otro lado podemos poner Fiat entonces esas serían marca haría referencia al campo y la información que iría adentro hace referencia a los registros la apariencia que van a tener es los campos y van a estar en las partes superiores serían los títulos de cada una de las columnas y después en cada una de las filas es donde irían los registros esta tabla que access nos daba la sacábamos hacíamos clic derecho y elegíamos la opción cerrar y ahora vamos a hacer una tabla desde cero me voy acá en la pestaña crear desde tablas elijo la opción diseño de tabla y acá esto es lo que yo les comentaba antes lo primero que vamos a definir por un lado es el nombre de los campos o sea los títulos que va a tener mi tabla yo acá tengo armado en el módulo 2 una pequeña tablita y esta es la información que voy a estar usando voy a ocultarlo esto momentáneamente y acá lo que voy a necesitar por un lado son los títulos entonces acá en campo pondría ID marca descripción modelo color cantidad de cuotas preso financiado y bueno acá yo tengo un total pero en este caso bueno en total lo voy a omitir me voy a quedar con esta información únicamente sin el total entonces acá ya tenemos los títulos ID marca descripción modelo color cantidad de cuotas y el precio financiado o sea sin incluir el total una vez que nosotros definimos cuáles eran los campos o sea los títulos que iba a tener nuestra tabla luego definíamos el tipo de dato y le indicábamos de esta manera qué información iba a guardar cada una de estas columnas si iban a guardar texto si iban a guardar números si el número que se iba a almacenar hace referencia a una cantidad de unidades a un stock o si se trata de dinero dependiendo de el tipo de dato va a tener un comportamiento diferente por defecto access en tipo de datos a todo le daba texto corto porque lo que son los textos al ser alfanuméricos me permiten almacenar tanto textos como números pero aquí vamos a hacer lo siguiente en este caso el id en vez de que sea texto corto voy a colocarle número para que me permita cargar manualmente estos valores después tenemos marca la marca por ejemplo en la forma que lo estoy visualizando me traería for pero tenemos for fiat y reno son cadenas de texto así que lo que es la marca lo dejaría como texto la descripción a pesar que en algunos tenemos valores numéricos sigue siendo una cadena de texto por lo tanto le dejo también en descripción texto corto después en lo que es el modelo si nos fijamos bien tenemos valores numéricos solamente números sin mezclarse con letras acá en el texto corto vamos a hacer un clic y acá voy a elegir la opción número si yo lo vuelvo a desplegar vemos que en el caso de los números tenemos número común y número grande eso va a depender de la cantidad o sea cuál puede en el caso de número tiene un límite yo no puedo excederme de ese límite entonces si yo sé que por ejemplo voy a trabajar con valores grandes entonces me voy a asegurar de elegir la opción número grande en este caso con número alcanza pues son valores de dos cifras noventa y dos noventa y seis en el caso del color va a ser texto cantidad de cuotas va a ser número después en el caso del precio financiado si yo sé que por ejemplo estoy trabajando con autos importados o que son de gama alta y último modelo entonces quizás ahí sí trabajaría con números grandes pero en este caso voy a trabajar con con la siguiente opción que es moneda porque quiero que me represente el símbolo este que está aquí siempre al tratarse de dinero nosotros cambiamos el formato entonces esto es lo que vamos a estar haciendo en access creamos una base de datos nueva llamada agencia eliminamos la tabla que nos da por defecto el programa y acá creo estos valores les voy a dar unos minutitos en caso que estén siguiendo la clase desde la compu para que lo puedan hacer y las voy a dejar en pantalla los datos que van ahí dentro de la tabla recuerden que si se perdió en el camino si hay algo que no se entendió y necesitan que lo vuelva a repetir me tienen que avisar vamos a ver cómo lo como lo guardamos una vez que lo tenemos recordemos que nosotros le habíamos dado un nombre pero el nombre que dimos fue solamente para el archivo agencia nosotros acá estamos creando una tabla les voy a dar un par de minutitos para que lo puedan hacer dime no, está bien dependiendo de la versión que tengamos de Office puede ser que algunas opciones o no aparezcan o tengan otro número otro otro nombre en este caso le dejamos la opción número un par de minutitos un par de minutitos que no aparezcan que no aparezcan Gracias. Bien, les doy un par de minutos más y ya continuamos. Gracias. Bueno. Ahora, acá una vez que ya definimos el campo y le indicamos el tipo de dato que vamos a estar guardando, toca la hora de guardarlo. Hacemos clic derecho sobre tabla 1 y elegimos la opción guardar. Se abre este pequeño cuadro de diálogo donde le asignamos un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle autos. Una vez que le ponemos un nombre y presionamos el botón aceptar, Access nos muestra un cartel de aviso, una advertencia y me dice no hay ninguna clave principal definida, que eso yo les había comentado que le vamos a estar viendo, pero ahora lo vamos a ver. Y me aparece una pregunta, ¿desea crear una clave principal? y tengo tres opciones, si, no y cancelar. Lo que yo les comentaba siempre es que debemos elegir la opción no, pero vamos a ver primero qué es lo que es una clave principal, vamos a ir acá, vamos a poner clave principal. Cuando nosotros estamos hablando de una clave principal dentro de Access, esta cumple dos funciones. Función número 1, la clave principal lo que va a hacer es, convierte un campo en único e irrepetible. ¿Qué quiere decir esto de convertir un campo en único e irrepetible? significa que los datos que cargue yo en ese campo, recuerden que los campos hacen referencia a los títulos, o sea la información que va a haber en cada una de estas columnas, o sea los campos son los títulos. Entonces, al convertir un campo en único e irrepetible, significa que una vez que yo cargue un registro, al pasar al siguiente registro y cargar los datos donde corresponde, yo no puedo repetir determinada información. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos lo siguiente, tenemos el campo, vamos a poner código de cliente, después tenemos nombre del cliente, nombre, un apellido, dirección, localidad y teléfono. Datos comunes de un cliente. Entonces, acá, tenemos estos campos, y de repente, ¿qué significaría único e irrepetible? Acá en el código de cliente me gustaría que el código de cliente sea único e irrepetible, significaría que cada cliente tendría su propia numeración. Y si este campo lo convertimos en campo clave, estamos diciendo que los números de los clientes no se pueden repetir. Si en el momento que yo estoy cargando los datos, coloco, por ejemplo, el número 3, en el caso que no sea autonumérico, como acá, ahora el que estamos haciendo es del tipo número, y yo voy a cargar los números manualmente. Entonces, acá, vamos a cambiar, vamos a poner 100, 101, 102. En el momento que yo cargue y vuelva a repetir 1, y quiera pasar al siguiente renglón, Access va a decir no. No te puedo dejar pasar porque este código que está acá ya está repetido. O sea, en algún punto, dentro de la columna de código de clientes, vos ya hiciste uso de este código. Entonces, si el código de cliente es un campo clave, o sea, tiene la clave principal, significa que los valores que yo cargue acá adentro tienen que ser todos diferentes. No puede haber valores repetidos. Entonces, esto es muy útil cuando estamos cargando, en este caso, códigos. ¿Qué pasa con el nombre? ¿Qué pasa si yo al campo nombre, le digo bueno, en el campo nombre, le colocamos la clave principal, y hacemos que ese campo sea único y repetible. Significa que yo, por ejemplo, no voy a poder tener más de un cliente con el mismo nombre. Entonces, si yo de repente tengo un cliente con el nombre Mónica, voy a tener un cliente llamado Adrián, voy a tener otro cliente llamado Patricia, pero no puedo volver a tener otro cliente con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque si le estamos diciendo que el nombre es único y repetible, significa que no voy a poder tenerlo. Y acá es donde viene este pequeño detalle. ¿Qué campos puedo convertir en un campo clave? El nombre no lo puedo convertir en un campo clave. Porque los nombres me va a tocar que en algún momento algún cliente se va a llamar igual que otro. No necesariamente van a tener mismo nombre y mismo apellido, pero el mismo nombre es seguro. Y quizás, si es una familia, lo más probable es que el mismo apellido lo tengan. O sea, el mismo apellido se repita varias veces. Entonces, campos como estos, lo mismo, bueno, en el caso de la localidad también. En el caso de la localidad, muchas veces las localidades se repiten varias veces. Las direcciones. Si yo de repente cargué, en el caso del cliente, se encuentra la misma dirección, ya sea porque están en la misma casa o de repente está la casa en el frente y después hay otra casa detrás o en el piso de arriba. Entonces, quizás cambia la dirección y si son dos familias distintas, capaz que dice, bueno, segundo piso. O sea, hay una diferencia. Pero si es la misma familia, simplemente va a ser la misma dirección. Entonces, hay datos donde decimos no. Hay campos que sí o sí tienen que ser distintos. O sea, que me permita cargar diversidad de datos. Como es en el caso de los nombres, apellido, dirección, localidad y teléfono. Si de repente tuviera DNI, porque puedo tener un campo. Por ejemplo, en vez de código de cliente puedo tener documento de identidad. En el caso del documento de identidad, podría ser un campo clave sin ningún problema. Porque nunca voy a tener dos personas con el mismo número de documento. Entonces, de esa manera, lo convierto en un campo único e irrepetible. Pero la mayoría de las veces, por no decir el 99% de las veces, voy a tener un campo al inicio de todo que se va a llamar o código o se puede llamar ID. ID de cliente, código de cliente. O sea, siempre va a tener esas iniciales. O código o ID. Entonces eso, vamos a eliminar acá. Eso sería un campo único e irrepetible. O sea, información que no se repite. Esa es la primera función. La segunda función, lo que me va a permitir es, permite la relación entre tablas. Que esto es algo que todavía no hemos visto. Si vimos como crear las tablas, cargar la información dentro. Pero todavía no vemos relación entre tablas. Porque siempre estamos trabajando con una sola tabla. La vez que hicieron la base de datos de proveedores, simplemente crearon las tablas individuales. Nada más. Entonces acá. Relaciones entre tablas. ¿Qué significa una relación dentro de las bases de datos? La relación es poder conectar la información una con otra. La característica principal que van a tener es que esa información es compartida, o sea, es repetida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que estoy armando una base de datos para lo que sería una clínica. Y en la clínica tengo un sistema de turnos. Entonces, como se trata de una clínica, yo voy a tener información de pacientes. En el caso de los pacientes, voy a tener un código de paciente para poder identificarlos. Voy a tener la información básica. Nombre, apellido, teléfono, para poder cancelar o hacer el cambio de algún turno. Dirección y localidad, por ejemplo. ¿Qué otra característica puedo llegar a tener? También lo que es la obra social. Listo. Entonces, por un lado tendría los pacientes. Ahora, también, si estoy trabajando y estoy creando un sistema de turnos, voy a tener otros datos. Como por ejemplo, los médicos. Tenemos la especialidad que va a tener cada médico. Voy a tener código de médico. El nombre. El nombre. Y lo mismo. El nombre. El apellido. Y la especialidad. Entonces, acá tenemos tablas distintas. Una tabla donde simplemente tengo información de los pacientes. Y otra tabla donde tengo información de los médicos. Ahora bien, ¿estos datos se pueden relacionar así como están? No. ¿Por qué? Porque en esta tabla simplemente estoy hablando de la información detallada de los pacientes. Y en esta otra tabla estoy cargando información que es únicamente sobre los médicos. Como se trata de turnos, yo voy a tener una tabla llamada turnos. Voy a tener el código del turno. Para poder hacer una búsqueda más sencilla. Voy a tener una fecha. Un horario. Y después, ¿cómo hago para identificar a cada uno de los pacientes? Uso como referencia lo que sería el campo código pacientes. ¿Cómo sé con qué médico se va a atender? Obviamente, dependiendo de la especialidad de la cual quiera pedir el turno, va a pedir con un determinado médico. Y acá es donde vemos que en esta tabla se está utilizando esta información. Tenemos código de pacientes con código de pacientes. Código de médico con código de médico. Entonces, acá sí podemos relacionar los datos. ¿Por qué? Porque la información que vamos a cargar, o sea, este código de pacientes no es un número inventado. Es un número que voy a extraer desde acá. El código del médico no es un código inventado. Es un código que voy a extraer desde acá. Por eso muchas veces cuando uno va a pedir un turno médico, si tenemos una obra social, nos piden el carné. ¿Por qué? Porque en el carné es donde se encuentra nuestra identificación, nuestros datos. Lo mismo cuando vamos a la farmacia y pedimos atendernos mediante una obra social. Más allá de que nos pidan las recetas, nos piden también nuestro carné de obra social. Porque ahí es donde está toda la información. Cargan el código que viene dentro de la tarjeta y eso les vuelca toda la información correspondiente. Incluidas las recetas. Si el médico sube las recetas a internet, ahí van a estar también todos nuestros datos. Entonces, la relación entre tablas se hace de esta manera. Yo siempre voy a tener o dos tablas o tres tablas. Acá por ejemplo, yo no podía dejar la base de datos con dos tablas. Porque esta información no tenía nada que ver con esta. Entonces, necesitaba una tercer tabla que me permita unir la información. O sea, conectarme. ¿Qué pasa si de repente yo no tengo tres tablas y trabajo con dos tablas? O sea, siempre va a depender del tipo de base de datos. Yo tendría que tratar de conectar esa información. Por ese motivo, a veces las bases de datos tienen muchísimas tablas. Porque nosotros podemos desglosar la información. ¿Qué quiere decir? En vez de tener un campo llamado obra social, yo podría tener una tabla llamada obra social. En vez de tener acá un campo llamado especialidad, yo podría tener una tabla llamada especialidad. Y ahí cargar todas las especialidades disponibles de la empresa. Entonces, la relación, la clave principal, me va a permitir relacionar los datos. ¿Dónde se aplicaría la clave principal? En el código. En cada uno de los códigos. Ese es donde, por defecto, la mayoría, por no decir, prácticamente casi siempre, es donde se aplica la llavecita, que es la clave principal. Una vez que la clave principal está aplicada en estos campos, nosotros luego podemos relacionar estos datos. Entonces, esto sería la clave principal. En un principio, nosotros le decimos que no. Más que nada, primero, porque veníamos trabajando con una sola tabla. Entonces, era como que medio innecesario decir que era una clave principal. Y aparte, veníamos trabajando con un tipo de dato autonumérico. Si es autonumérico, significa que Access automáticamente le va a asignar un número. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el programa no se iba a equivocar. Por el contrario, si yo soy quien carga la información, Entonces, ahí sí, me convendría que tenga una clave principal para evitar que yo me equivoque y cargue los datos repetidos. De todas maneras, el otro motivo por el cual le decimos que no, es porque Access muchas veces no le aplica la clave principal al primer campo. Sino que lo que hace es, en algunas ocasiones, crear un campo totalmente nuevo por encima y a ese aplicarle la clave principal. Es por un pequeño error que comete Access o dependiendo el nombre del primer campo. En este caso, como se llama ID, le va a agregar la clave principal acá. Pero si tiene otro nombre que no reconoce, entonces crea uno llamado ID y le asigna la clave principal ahí. Para no equivocarnos nunca, le ponemos que no. Y si yo quiero colocarle esta llavecita, desde acá, desde la pestaña diseño de tabla, en el grupo herramientas, tenemos la opción de clave principal. Y ahí queda una llavecita en el costado. Una vez que ya lo tengo, clic derecho, guardar. Vamos a probarlo. Voy a poner un número, un código, 100. Y abajo voy a poner 101 y acá voy a volver a poner 100. Cuando quiera bajar, me va a decir los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice. O sea, ya me está diciendo que hay algo que se está duplicando. Clave principal o relación. Cambie los datos en el campo o los campos que contienen datos duplicados. Quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas. E intentarlo nuevamente. Entonces, hasta que yo no corrija este error, no me va a dejar avanzar. Porque yo le dije, bueno, el ID va a tener la llavecita, esa clave, así que va a ser único e irrepetible. Y acá no estoy cumpliendo. Entonces, hasta que yo esto no lo corrija, no me permite continuar cargando los datos. ¿Alguna duda con la clave principal? Fíjense que hace solamente estas dos cosas. Convierte en campo en único e irrepetible y permite la relación entre tablas. Muy bien. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es cargar estos datos. Que están aquí en el PDF. Los voy a volcar a cada una de las columnas. Una recomendación que yo les voy a dar a la hora de cargar los datos. Intenten hacerlo. Por ejemplo, yo acá lo estuve cargando uno debajo del otro para mostrárselos. Pero la realidad es que ustedes tienen que acostumbrarse a cargar los datos columna por columna. O sea, el ID, después la marca, descripción, modelo, color, uno al lado del otro. Una vez que terminan de cargar todos los datos de la primera fila, luego pasan a la siguiente. Más adelante, cuando estemos trabajando con las relaciones, si nos mal acostumbramos a cargar las columnas una por una, nos va a tirar muchos errores. Ah. Ah. Tsk. 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 las columnas, moviéndose ya con las flechitas del teclado, o si no con la tecla del tabulador. Son poquitos datos. Fíjense que ahí me tiró un error porque había puesto un símbolo de suma. Lo mismo si yo pongo un texto. Entonces acá me dice el valor que ha especificado no coincide con el tipo de dato número de esta columna. Como nosotros desde un principio le dijimos qué tipo de dato iba a tener cada columna, si iba a ser una fecha, si iba a ser un texto, si iba a ser un número. Entonces por ese motivo me aparece un cartelito de error si yo agrego tipos de datos que no corresponden. Es como la validación de datos que tiene Excel y nosotros podíamos definir una cantidad o una lista desplegable. Gracias. 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 ¿Cómo? Ah, esa no la agregué. Solo hasta precio financiado. Lo voy a dejar ahí un segundito en pantalla para que se vea bien. Este se ve más nítido que la base de datos. Buenas que lo tengan. Cargadito. Ahí continuamos. Gracias. 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 Después de estos datos, vamos a ver los dos objetos que nos faltaban. Habíamos visto la última vez que trabajamos con Access, vimos los informes. Entonces, ahora vamos a volver a hacer informes y veremos también formularios, que ese es el que nos quedó pendiente. Gracias. 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 Una vez que ya tenemos nuestra tabla, tengamos presente el siguiente detalle. Si yo, por ejemplo, tengo que imprimirlo, vamos a poner Archivo, Imprimir, Vista previa de impresión, vimos como automáticamente se le asigna lo que sería un título, la fecha del día de hoy, la tabla en la misma apariencia es la que aparece dentro de Access y la numeración de la página pero visualmente quizás no es demasiado estética entonces para ese motivo lo que se creaban eran informes también conocidos como reportes por lo tanto acá, esta es la clave el siguiente objeto eran los informes los informes lo que hacían era permitían presentar la información para luego ser impresa entonces, los informes se hacen de una manera muy sencillita vamos a la opción crear y desde el grupo informes tenemos una opción llamada informe en el momento que hacemos un clic automáticamente se genera una pequeña hoja y me muestra un logo el título la fecha completa la hora después toda la información dispuesta en columnas tal cual estaba en la tabla pero con una ligera diferencia ya que por ejemplo acá tenemos los bordes tienen como un efecto casi 3D y tenemos también de manera automática la numeración algo que nos puede pasar es que por ejemplo la información puede quedar cortada pero esto se debe al ancho de las columnas por ejemplo en este caso lo que es la columna de marca es demasiado grande entonces yo puedo hacer un clic una vez que está seleccionado me posiciono en el borde y cuando el cursor cambia la apariencia a una flecha doble mantengo presionado y arrastro hacia lo que sería la izquierda y le voy cambiando las dimensiones entonces de esa manera consigo que los datos queden dentro también lo que se puede hacer en el informe era desde lo que sería formato perdón acá en configurar página podíamos cambiar la disposición de la hoja si yo quería que se imprima de manera horizontal o si quiero que se imprima de manera vertical ahora bien estos datos así como están yo lo que estoy visualizando es una vista previa antes de imprimirse si yo hago clic derecho en la pestaña de autos tenemos distintos grupos de opciones vista previa de impresión que va a mostrar como quedaría al momento de imprimirlo fíjense que acá se ve un poco cortado vista presentación y vista informe la diferencia que hay ya que visualmente es lo mismo pero acá lo que es vista informe fíjense que yo por ejemplo hago clics y no me permite cambiar el tamaño por el contrario e incluso acá en la parte superior en el panel no tengo opciones para los informes en cambio si yo estoy en vista presentación ahí recién se abren las herramientas de presentación de informe entonces nosotros podemos hacer un clic y por ejemplo ir modificando las dimensiones de cada uno de los elementos y dice bueno todo esto que está acá quiero desplazarlo entonces esto se puede hacer un poco más pequeño y esta información que está acá puedo cambiarla de posición y traerla un poquito más al medio entonces cuando yo regrese a vista previa de impresión vemos bueno acá por ejemplo me olvidé de cambiar también el ancho de esta columna pero vemos que ya no queda cortado y la última que es vista diseño en la vista diseño quizás es un poquito más complicado poder interpretarlo pero lo que hace es lo siguiente nosotros teníamos la fecha y la hora porque acá en la vista diseño podemos ver que hay una fórmula una función mejor dicho armada estas funciones son muy similares a las que nosotros vemos en Excel ya que Excel tiene una función llamada fecha que me devuelve la fecha del día actual después acá tenemos hora actual que lo que hace es devolverme la hora en el momento que lo estamos previsualizando después tenemos otras funciones como por ejemplo suma si yo esto los tiro me dice bueno estoy haciendo una suma de la información de la columna precio financiado esta información se puede omitir y decir bueno me gusta la idea de la fecha completa pero la hora quizás no me interesa no es muy importante entonces también desde acá se pueden hacer modificaciones así como hacíamos modificaciones desde la otra vista desde acá también podemos hacer algunas correcciones y si la hora no la quiero la puedo suprimir bien la diferencia que me encuentro con vista presentación es que puedo visualizar los datos si de repente el total no me interesa también lo puedo suprimir desde acá en este caso lo voy a dejar porque está bastante bien bien desde acá si hago por ejemplo doble clic vamos a poner informe de autos entonces acá estoy cambiando lo que es el título el encabezado cosa que no hacía cuando nosotros íbamos a imprimir la tabla si yo me iba al menú archivo imprimir acá estoy visualizando el informe pero si no lo que hacía antes era ponerme agarrar el nombre de la tabla que era autos y lo ponía como título y ya está nada más en cambio acá lo podemos personalizar más esto sería el espacio para el logo si yo estoy trabajando para una empresa lo más probable es que esta empresa tenga su propio logo entonces nosotros podemos cambiarlo y si bueno no quiero que aparezca este ícono que sé que viene por defecto y quiero que aparezca otra imagen distinta acá en este caso como la foto es muy grande por eso queda un cuadradito chiquitito estas fotos son enormes vamos a un pasito para adelante y este lo voy a eliminar directamente entonces el informe presenta la información que luego será impresa y le da un diseño un poco más detallado queda un poco más profesional al momento de imprimir voy a hacer un clic en guardar le dejo como nombre que viene por defecto y se cierra también acá por ejemplo estamos haciendo los informes de manera directa pero si yo voy a crear tenemos distintos tipos de informes hay una opción que es diseño de informe e informe en blanco y acá hay un pequeño botoncito que es el asistente para informes lo que es lo que es diseño de informe e informe en blanco ese lo veríamos después en el módulo número 4 porque llevaría mucho más tiempo ya que nosotros tenemos que insertar todo directamente en el botoncito este que se encuentra acá tenemos la opción de asistente para informes porque un asistente yo acá en la tabla tenía estos campos ID marca descripción modelo color cantidad de cuotas precio financiado entonces nosotros podemos elegir qué información de esa columna yo quiero imprimir porque de repente digo bueno quiero imprimir los autos pero capaz que la cantidad de cuotas no me interesa y por ejemplo lo que es el color tal vez tampoco entonces nosotros podemos elegir qué campos se van a mostrar entonces de repente yo quiero que me traiga el ID el código y acá tenemos dos botoncitos habilitados este botón significa que va a pasar únicamente el campo que está activado y el botoncito de abajo significa que va a pasar toda la información completa entonces acá hago un clic en ID hago un clic en el botoncito y vemos cómo pasó el dato de esta cajita al otro dato a la otra cajita quiero la marca la descripción modelo y color y capaz que me interesa también el precio uy hice doble clic y bueno acá cantidad de cuotas no lo quiero entonces abajo tenemos otras flechitas donde podemos sacar aquellos campos que no quiero visualizar pongo siguiente y acá tengo algo que se llama nivel de agrupamiento ¿qué significaría nivel de agrupamiento? acá en el caso de el informe que teníamos de esta manera lo veríamos así todos juntos acá fue una cuestión de cómo lo armamos sabemos que los tres primeros son for que los tres que siguen son Renault y los tres perdón los tres del medio son Fiat y los últimos Renault pero lo que es el modelo está todo mezclado lo mismo en el caso de los colores entonces yo podría decirle lo siguiente bueno quiero que me muestres o que me agrupes la información según el modelo o puedo agruparlo vamos a hacerlo primero por marca vamos a hacer un clic en marca y hago un clic en esta flechita entonces ¿qué quiere decir esto? hace una pequeña separación y me dice bueno te lo voy a separar por marca vamos a ponerle siguiente siguiente lo voy a dejar todo como está siguiente y finalizar entonces ¿qué es lo que hace? yo le dije agrupamelo por marcas bueno marca Fiat todos los datos pertenecientes a Fiat marca For todos los datos pertenecientes a For Renault todos los datos pertenecientes a Renault a diferencia del otro donde tengo todo listado de esta manera en este caso tengo una lista quizás un poco más detallada porque me dice bueno toda esta información que está acá es de Fiat toda esta información que está acá pertenece a For y toda esta información que está acá agrupadita pertenece a Renault entonces si de repente estos datos estuvieran desordenados Ford por un lado Fiat por el otro Renault por el otro e incluso tuviera otros modelos de autos desde acá nosotros podemos agrupar esa información voy a cerrarlo vamos a suponer que vamos a cerrarlo aquí acá fíjense que por defecto ya queda almacenado voy a volver al asistente voy a poner voy a traer todo con la doble flechita pasamos toda la información y acá en nivel de agrupamiento voy a elegir por ejemplo el modelo entonces clic en modelo paso la información no solamente fíjense que tenemos las mismas flechitas que antes significa que yo puedo tener varios niveles de agrupamiento primero por modelo después por marca o de repente puedo decir bueno en vez de voy a traer modelo tengo marca y después modelo vamos a poner siguiente siguiente finalizar entonces me dice en este caso como simplemente tengo los tres entonces me lo agrupa de la misma manera que antes pero que pasa si yo hubiese elegido el orden inverso este vamos a crear asistente que pasa si yo hubiera elegido primero ordenarlo por lo que sería el modelo que es el año y después por la marca vamos a el siguiente 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 y finalizar entonces acá lo que hace es decir bueno modelo 90 de la marca Renault tenemos estos modelo 92 de la marca Fiat se encuentran estos y de la marca que es Ford de ese mismo año son estos que están acá modelo del año 93 este vehículo modelo del año 94 en el caso de Fiat es este que está acá y en el caso de Renault es este que está acá si tuviera más modelos o supongamos que de Ford tengo varios que son del modelo 94 estarían todos acá listados o sea agrupaditos dependiendo del año entonces para esto es el nivel de agrupamiento donde nosotros podemos separar y decir bueno en vez de que me los muestres de manera tradicional así uno debajo del otro quiero que me los agrupes dependiendo de la cantidad de datos que manejemos acá en este caso porque nosotros siempre hacemos en un principio trabajamos con bases de datos pequeñas para no marearnos mucho pero si los datos son muy mucha cantidad entonces nos conviene quizás tener o un grupo o distintos niveles de agrupamiento ¿cómo vamos hasta aquí? ¿se va entendiendo? bien perfecto bueno esto por un lado para los informes como están hechos mediante el asistente estos automáticamente a medida que los vamos creando se van a medida que vamos pasando y al finalizar el asistente estos se guardan automáticamente fíjense que el nombre base que le dan es el nombre de la tabla autos autos 1 entonces acá en autos 1 puedo cambiarle el nombre y poner autos agrupado o autos por marca este que está acá es muy similar así que este lo puedo eliminar un detalle acá por ejemplo el informe está abierto entonces como recomendación por ejemplo yo puedo hacer clic derecho y lo puedo eliminar pero ¿qué es lo que ocurre? no se puede eliminar el objeto de la base de datos mientras está abierto cierre el objeto y elimínelo entonces si bien acá está la opción de eliminar habilitada no puedo hacer uso de esa opción siempre y cuando ese mismo objeto esté abierto entonces yo lo tengo que cerrar clic derecho ahí me pregunta ¿desea eliminarlo? y el detalle permanentemente entonces le decimos que sí y me aclara no se podrán deshacer los cambios si yo regreso para atrás fíjense que el cambio que me deshizo fue el nombre del informe y acá vamos a abrirlo y acá está bueno en este caso está agrupado por marca y modelo entonces acá cambiar nombre autos y vamos a poner marca y modelo acá cuando aparecen estos simbolitos numerales recuerden es como en el caso de Excel si los valores no son lo suficientemente anchos entonces tendríamos que cambiar lo que es el ancho por ejemplo el color en este caso tendríamos que cambiar y acá en el caso de las cuotas se puede expandir cantidad de cuotas un poco más pequeño entonces de esa manera tenemos más espacio para que entre el precio entonces me dice guarda los cambios porque yo estuve haciendo diferentes cambios en los anchos entonces le pongo si quiero guardar todo entonces acá vimos los informes el otro objeto no el último porque el último lo veríamos en el último módulo que son las macros el siguiente objeto son los formularios bien a diferencia de el informe el formulario no está diseñado para imprimirse entonces acá lo que voy a hacer es me voy acá en autos crear y acá donde dice formulario elijo la opción formulario así como teníamos los informes que hacíamos un clic y automáticamente se creó un informe en los formularios es lo mismo yo voy a tener grupos formularios y el primer botoncito me va a hacer un formulario de manera automática entonces los formularios permiten mostrar la información y muestran la información de una manera más detallada ¿qué quiere decir esto de más detallada? acá en las tablas vemos la información toda completa en el informe en el informe al momento de imprimirlo visualizo todos los datos completos pero en el formulario no el formulario me permite ver los registros uno por uno entonces yo de repente digo no quiero ver en detalle supongamos que tenemos en el caso de la agencia más de cinco mil vehículos y de repente quiero ver aquel que tiene el código 107 entonces acá en este caso son poquitos en la parte inferior tengo los botones de desplazamiento y acá me muevo por ejemplo hasta llegar al 107 entonces visualizo únicamente la información perteneciente a ese dato por ese motivo los formularios no fueron diseñados para imprimirse el formulario es para poder ver la información a través de la pantalla y la particularidad que tiene es esta nuestra formación de una manera más detallada permitiendo ver los registros uno por uno que otra característica tienen los formularios más allá de que yo puedo los datos de manera individual en este caso nosotros acá tenemos estos estos botoncitos pero hacen lo siguiente estas flechitas que se encuentran acá me permiten desplazarme uno a uno por uno en los registros el anterior el siguiente después tenemos esta segunda flechita que tiene como una pequeña rayita eso me permite ir al último registro o al primer registro para poder desplazarme más rápidamente pero acá tenemos algo llamado buscar donde al hacer un clic si yo por ejemplo pongo 102 automáticamente me trae 102 si yo pongo por ejemplo 95 trata de buscar qué datos pueden coincidir con ese número si yo acá cambio y le pongo por ejemplo vamos a ponerle 93 me trae el primero que coincide con el 93 entonces puedo hacer una búsqueda un poco más precisa ahí sin querer está activado apreté suprimir y lo borré desde acá también si yo hago clic derecho en la pestaña tenemos tres opciones vista presentación donde yo por ejemplo apreté suprimir y borré este dato o vista formulario donde simplemente yo puedo hacer un clic pero estoy viendo la información y no puedo cambiar en lo que es el tamaño o eliminar datos que no quiero que aparezcan y después la vista diseño que se asemeja a lo que es la parte de vista de informe vista diseño donde podemos colocar por ejemplo fórmulas fórmulas y funciones ves acá vista formulario no solamente tenemos estos botoncitos sino que además si yo por ejemplo accedo ya sea la vista presentación o en la vista diseño tenemos herramientas de presentación o si voy a diseño herramientas de diseño de formulario o sea todo depende de donde es que acceda en el caso de la vista presentación tanto en vista presentación como en vista diseño vamos a tener un apartado llamado controles el cual si yo lo despliego vemos que tenemos distintos controles ¿qué significan estos controles? ¿qué representan? estos controles me permiten añadir objetos elementos dentro del formulario como son cajas de texto etiquetas que sirven a modo de título esto por ejemplo es una etiqueta botones por ejemplo acá tenemos estos botones para desplazarnos por los registros pero si yo un clic acá en este botón ahí hice botón hago un clic me aproximo fíjense como me resalta algunas secciones hice un clic y acá por ejemplo acá abajo lo que hace es crearme un botón gigante por ejemplo voy a poner cancelar ya me creo un botón súper grande ¿por qué? porque trata de tomar como referencia este diseño que ya está armado entonces en cambio en vista diseño es un poco más personalizado yo puedo ir acá diseño de formulario y en el grupo controles una cuestión que no entra en la pantalla dan los mismos objetos con la diferencia que yo puedo hacer un clic en el botón y dibujarlo en el tamaño que quiera y en la posición que yo quiera estos botones de formulario me permiten realizar distintas tareas por ejemplo por un lado tenemos las categorías cada categoría tiene un grupo de acciones acá por ejemplo tengo navegación de registros si yo hago clic en operaciones de registros vamos a ver cómo estas opciones cambian y ahí me trae otros datos dependiendo la categoría me trae distintas acciones las acciones hacen referencia a lo que el botón puede hacer o sea lo que el botón va a realizar entonces acá por ejemplo en la primer categoría que es la que por lo general vamos a usar mucho tenemos estas acciones buscar registro buscar siguiente y más abajo tenemos estas cuatro que dice ir al primer registro ir al registro anterior ir al registro siguiente ir al último registro estas acciones que se encuentran acá que si observamos el dibujito eran los mismos botones que teníamos en la parte inferior entonces en vez de ir al apartado inferior y haciendo clic en esos botones chiquititos yo podría tener esas mismas acciones en botones mucho más grandes dentro de mi formulario voy a elegir la opción siguiente voy a siguiente y acá en vez de imagen elijo elijo la opción texto que significa esto de imagen y texto es la apariencia final del botón no es lo mismo ver un botón que tenga este símbolo si fuese una película sería para reproducir esa película pero en el caso de cajas de texto que representa en cambio si tiene un texto yo puedo comprender un poquito mejor qué es lo que va a ser ese botón cuando yo le haga un clic es más puedo personalizar la información y decirle bueno en vez de registro siguiente le puedo poner ir al siguiente registro paso siguiente este botón nosotros el nombre nosotros no lo tocamos no lo cambiamos y nos queda este botoncito voy a hacer un poquito más amplio esto ir al registro siguiente o siguiente o siguiente voy acá vista formulario y si yo clic en este botón fíjense cómo se va desplazando uno por uno o sea la misma función que hacía este botón chiquitito de acá abajo pero ahora lo tengo en un botón vuelvo a la vista diseño y voy a hacer otro botoncito controles elijo acá botón y quiero la otra opción que dice ir al registro anterior o sea para poder retroceder anterior voy al paso siguiente activo texto y hago lo mismo le voy a decir ir al registro anterior finalizar ir al registro anterior vuelvo acá en vista formulario y ya tengo el botón para ir al siguiente e ir al anterior entonces en vez de depender de estos botones chiquititos tengo mis botones personalizados y vamos acá colocamos el último registro elijo la opción ir al último registro y acá le pongo ir al último registro finalizar y hago el otro botoncito que me falta que es el primer registro ir al primer registro texto ir al primer registro finalizar puedo ir al siguiente puedo ir al anterior puedo ir al último y puedo ir al primer registro esta es una de las pequeñas cositas que se pueden hacer con formularios porque en los formularios tenemos mucha cantidad de elementos si yo por ejemplo estiro un poquito acá si voy a controles no solamente tenemos botones yo os había comentado que tenemos etiquetas a modo de títulos cuadros de texto si yo quiero insertar una fórmula supongamos que acá por ejemplo quisiera acá tenemos un grupo de opciones pero yo por ejemplo podría mover esto y acá con este elemento llamado etiqueta dibujar este objeto y dice bueno acá voy a poner lo siguiente botones para desplazarnos entre los registros y esto funciona a modo de título tengo acá el formato como fue ese word cambio el tamaño no tan grande voy acá vista formulario y tengo botones para desplazarnos entre los registros después hay otros elementos que bueno dependiendo del tipo de información que tengamos por ejemplo hay listas desplegables por ejemplo acá cuando nosotros estamos en las listas desplegables es un ejemplo claro cuando vamos a elegir una fuente esto es una lista desplegable o sea hacemos un clic que se despliega una lista de opciones si yo por ejemplo coloco acá una lista desplegable acá lo que me va a pedir es decir bueno vos vas a hacer una lista desplegable pero que información va a estar ahí entonces yo le puedo decir que deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta quiero escribir la información o quiero buscar un registro en el formulario o sea donde me encuentro en este momento según el valor que he seleccionado en el cuadro combinado entonces acá si yo voy a siguiente y digo bueno quiero de repente el ID o sea por código por código y por descripción siguiente ahí acá me salto un paso siguiente me dice ocultar la columna clave acá me dice se recomienda pero si yo la quiero visualizar lo puedo visualizar siguiente voy a dejarlo así para que se pueda visualizar y finalizar entonces así como está voy a vista de formulario y tengo acá una lista desplegable y en vez de ir uno por uno si de repente no me acuerdo el código de un determinado modelo voy a la lista y digo ¿cuál es el modelo de Escort? acá está este es el modelo de Escort en vez de recorrer uno por uno o adivinar despliego la lista y tengo toda la información acá y si digo Escort me vuelca los datos acá adentro ahí está el problema ya el problema de color que se habla bien entonces cada uno de estos objetos que se encuentran acá dentro de los controles va a cumplir con un con una determinada tarea no siempre se utilizan todas las opciones por ejemplo nosotros no vamos a ver en detalle todos los objetos sino que simplemente veremos algunos nada más por lo general los primeros con los que vamos a trabajar siempre van a ser los botones voy a guardarlo por la como vamos hasta aquí con los formularios se entendió hasta la parte de los botoncitos perfecto perfecto bien vamos a ir acá entonces acá ahí ya vemos un poquito más acerca de los formularios y los informes yo les voy a dejar que cuando suba la clase espero no olvidarme como la última clase que la subí hoy a la mañana el video les voy a subir una actividad así tipo como este pdf que era una pequeña tablita con datos para que ustedes armen por su cuenta una base de datos nueva creen la tabla y le haremos algo simple un informe que no necesariamente tiene que ser un informe agrupado pero si se animan les voy a dejar un enunciado opcional para los informes agrupados y lo que sí les voy a pedir después en el enunciado va a ser el formulario con botones de desplazamiento no se falta el título pero si quiero los botones para poder desplazarme entre cada uno de los registros cuando suba el video les voy a dejar el pdf en conjunto así practicamos